Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mariana, espero que estén súper bien. Oigan, yo la verdad es que estoy súper contenta y muy emocionada, pero nerviosa a la vez, porque como ya habrán visto en el título o en la foto, el día de hoy voy a hacer unas combinaciones extrañas con la comida, vamos a ver si sabe rico o si sabe feo. La verdad es que hace mucho tiempo que no hacía un video como de retos o experimentos, entonces este video me tiene muy emocionada, de hecho ya llevaba toda esta semana guardando la comida. Estoy un poco nerviosa porque son combinaciones de comida que yo jamás haría, no sé, es un decir, un hot dog con Nutella. Esto no sé qué tan bien sabría, pero eso es lo que voy a hacer el día de hoy, vamos a ver si sabe rico, si sabe feo, qué tal si me gusta, qué tal si no. Entonces, pues vamos a poner a prueba esto, espero les guste mucho el video, que lo disfruten y vamos a empezar con el video. Y bueno, la primera combinación, lo primero que voy a probar va a ser, me voy a preparar un pequeño bowl con cereal, yo escogí este porque este es el que me gusta, escogí comida que me gusta para que tenga sentido esto, porque no sean cosas que realmente no me gustan, entonces voy a probar estas azucaritas con un poco de chetos naranjitas torciditos. Esto la verdad es que no sé qué tan bien sepa, yo tengo fe, siento que sí va a saber rico, no sé por qué. Un poquito, la verdad es que no quiero desperdiciar, entonces va a ser nada más poquito y lo que haga, lo que prepare, me lo va a tener que comer. Estoy un poco nerviosa porque acabo de comer y no tengo mucha hambre. Ustedes cuéntanos en los comentarios, ¿ponen primero la leche o primero el cereal? Siempre siento que es algo como un dilema con la gente. A mí me da igual, siempre pongo el cereal primero. Pero he visto muchos memes que el cereal con la leche. Y estos chetos la verdad es que no son mis favoritos, pero así es como lo que os entrega, así es el juego, entonces vamos a ver qué tal. Le voy a poner poquitos, están enormes. Uy, no me quiero llenar. Bueno, ya está. Uy, es que ¿saben qué? Se está haciendo naranjita el agua. No es broma, no sabe feo. ¡Sabe bien! Sabe bien. Sabe bien. Se da como un saborcito, no spicy, pero como a quesito. Amigos, sé que suena un poco desagradable, pero está bueno, ¿eh? Tienen que probar esto. Me encantó. No lo puedo creer. Vamos bien, vamos bien. Vamos a ponerle manita arriba y checkmark verde de que estaba bueno. Vamos a hacer un reto de chistes que ustedes también las prueben. Entonces, bueno, pues nada, número uno, delicioso. Ahora voy a pasar con la segunda combinación. Y aquí tenemos un pequeño pedazo, un pedazo normal, de pan integral, porque ese es el que me gusta. Aquí lo que le tenemos que poner es peanut butter y doritos nacho. Esto también le tengo feo, siento que no va a saber feo. La verdad es que esto siento que va a saber bien, como que los doritos nacho van con todo. Venden donas con papitas de que chocolate y doritos, entonces no creo que sepa tan mal. Estos doritos me encantan. Como que tengo chetito. Entonces, vamos a ponerle bastante papa. Huele a queso. Entonces, bueno, vamos a darle... ¿Qué crees que esté feo? No va. Y bueno, ¿qué sabe? Creo que me va a gustar todo lo que voy a probar. Ese es el chiste. Este peanut butter tiene un sabor muy fuerte. O sea, como que no me saben los doritos. Horrible no sabe, porque ya hubiera vomitado. No me encanta, o sea... No me voy a comer. No sabe mal, pero no ha sido mi favorito. Comen los chetos. Ok, el siguiente me tiene un poco nerviosa, porque a mí me encantan las galletas Oreo. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Bueno, yo soy fan, fan de comerme estas galletas con leche, así sopeadito, que sea agua de la galletita. Entonces, el día de hoy vamos a poner a prueba qué tal sabe una galleta Oreo, pero con juguito de naranja. Le voy a poner un poquito. ¿Por qué? ¿Para qué le pongo más? Antes, aplastaba todas las galletas Oreo, machacadas y a cucharadas me las comía. Tienen que hacer eso, amigos. Eso sabe súper rico. Pero esto sí, la verdad es que... Este jugo de naranja aparte es como súper... ácido. Entonces, con esta galleta no son muy freos. A ver si se desana tantito. ¿Saben qué? Creo que este reto es como de comida rara, pero que sí sabe bien. Pero es que ¿saben qué? ¿Saben a qué sabe? A las galletas de naranja que nos gustan. Déjame echar otra. ¿Saben a una típica...? Amigos, ¿saben qué? Ya mejor me retiro. El chiste es que no me gustara y me está gustando todo. ¿Qué onda? Vamos a dar una mordida. ¿Saben a las galletas de naranja que compramos? Este, la verdad, es que no se antoja. O sea, no diría... Voy por jugo de naranja con unas galletas, pero no sabe más. Ok, amigos. Ahora la siguiente combinación de comida es un poco extraña. Esta sí no creo que sepa rico. Bueno, eso he dicho con todas. Pero tenemos que ponerle al helado de vainilla un poco de salsa de soya. Tengo esta del sushi porque amo el sushi. Si ustedes me siguen en mis redes sociales pueden ver que casi es diario como sushi. A ver, así, ¿no? Ok, entonces... Ay, le estoy muy desesperado. No creo que me vaya a gustar, ¿eh? Me voy a imaginar que es un poquito de vainilla. Más vainilla para que le dé más sabor. Y este sí me está dando asquito. No. Este sí está horrible. Este sí está horrible. Ay... Ay... Ayer comí sushi y se me está revolviendo todo y como que... Pruébalo. No. Este sí está horrible. Ya no veo. Sí, vamos a darle manita bajo a esa combinación. La verdad es que no me gusta. Ok, amigos. El siguiente es probar un pedazo... Bueno, un waffle. Un waffle con peanut butter y... Un poco de miel. Este, la verdad, es que suena bien. Es como un postrecito. Ok, ahorita les estaba diciendo que creo que este video era como de cosas raras que sí saben bien. El helado es horrible, amigos. Entonces, no lo tienen que probar jamás en su vida. Entonces, vamos a ponerle a estos deliciosos waffles que, de hecho, salieron en el video pasado que subí. Entonces, vamos a comprar al super y nunca nos habíamos probado esto. Siempre compramos los típicos eggos. Y más por Stranger Things. Toda fan. Y un poquito de miel. Ay, no, amigos. Creo que el helado debió de haber sido el último. ¿Qué opinan? ¿Que me va a gustar o no? Yo creo que sí. Bueno, ¿quién sabe? No sé la miel con la peanut butter que también sepa. No quiero que me guste. Esto está sensacional. Voy a salir empachadísima de aquí. Está bueno. Lo han probado. No debería de hablar con la boca llena, es de mala educación, pero está bueno. Aparte, el waffle está muy bueno, ¿no? Yo ando con esos waffles. Vayan a ver mi video pasado para que sepan cuáles son. No tienen gluten. Ya se acerca el que más me he tenido miedo, porque, amigos, ustedes saben que a mí me encantan las hamburguesas. Antes era como mis comidas favoritas, ahorita ya la verdad es que no las como tanto, ahorita el sushi es como mi máximo. Pero sí me encantan las hamburguesas. Y otra cosa que me encantan son los postres. Eso ya sé. Creo que en cada video les digo que me encantan los postres. Entonces, aquí tenemos una deliciosa hamburguesa. Y estas son mis favoritas. Y tenemos también aquí un pedazo de brownie. Entonces, tenemos que hacer la hamburguesa y ponerle un poco de brownie. Entonces, literalmente, aquí estoy poniendo dos de mis comidas favoritas. Para la foto. Espero que lo hayan pedido sin pepinillo, porque pepinillos a mí no me gustan. Bueno, se está desbaratando, pero... Ok, bueno, vean. Para que vean que sí le puse bastantito. A ver, vamos a ver. La verdad es que siento que no me vas a ver el brownie. Sí, tiene muchos ingredientes. Me voy a tener que dar otra mordida. ¿Saben qué? Vamos a agarrar otro pedazo. La hamburguesa está deliciosa, pero sí no combina mucho con el brownie. O sea, creo que iba a ser obvio, pero no está tan mal como el helado. O sea, no es de que ya no me lo puedo seguir comiendo. No, sí, sí podría. Como que ya hizo que ya no quiera hamburguesa nunca más. Ni brownie. Nada más. Una oportunidad más. No. No, la hamburguesa está deliciosa. Ok, bueno, me voy a pasar esto para acá. Sí, la verdad es que un brownie con hamburguesa no va. La última combinación extraña es una comida deliciosa. Amigos, tengo aquí un pedazo de pizza. ¿Quién no ama la pizza? Vamos a ponerle un poco de M&M's. ¿Por qué no? Ah, no. ¿Saben qué? Esto solo decía que le pusieran M&M's, pero a mí se me ocurrió ponerle Nutella porque soy fan de la Nutella. Casi todo me lo como con Nutella. Pero no, no, carne y todo. Solo voy a ponerle a la puntita porque tiene un pedazo de carne y creo que ese es también un reto. Vamos a adornar esto. Vean. Salud. Está horrible. La pizza sabe a pizza ya vieja fría. No sé si no me está gustando nada. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, está terrible! ¡No, no, no! ¡Ay, no, amigos! No sé cuál estuvo peor. Yo creo que no sé cuál estuvo peor. El helado, la pizza con el chocolate o pizza con cubo. ¿Eso no está tan mal? Es que la pizza está fea. Ok. No. Está bueno. Yo creo que era la combinación. No, ya. Amigos, creo que fue suficiente por hoy. Ya estoy un poco asqueada, la verdad, porque acabo de terminar de comer más comida. No. Esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado un buen. Yo la verdad es que sí me divertí. O sea, es todo chistoso porque no me esperaba... O sea, no esperaba que algunas cosas me gustaran. Yo, de hecho, el chiste de esto era que no me gustara ni uno. Pero la verdad es que la mayoría me gustó menos. Ya saben cuál. El helado y la pizza. O sea, pero yo creo que si me... O sea, si yo me pregunto a mí misma cuál te gustó menos. O sea, de todos, yo creo que el peor es la pizza con Nutella y las M&M's. No, no, no viene al caso. ¿Y el más rico? Yo creo que el más rico fue el waffle, pero siento que ese no cuenta mucho porque era... Para mí sí era un poco obvio que iba a estar delicioso. Sí, yo creo que el que más me sorprendió fueron los chetos torciditos naranjas con el cereal. O sea, siento que el quesito así y la lechita... Pero estaba bueno, amigos. Les juro que yo me lo iba a poder terminar, pero pues no me quería llenar tanto porque me faltaban muchos que probar. Espero les haya gustado muchísimo el video. Si ustedes han probado alguna de estas combinaciones extrañas, me encantaría que en los comentarios me contaran si han probado alguna de estas cosas, si les gustaron o no. Ya saben que si les gustó el video no olviden darle like y compartirlo con todos los amigos. También denle like y cuéntenme en los comentarios si les gusta que haga retos, experimentos raros. Si tienen algún video que quieran que haga, me lo pueden escribir en los comentarios o pueden irme a contar en cualquiera de mis redes sociales que se las voy a dejar en la descripción para que vayan y me sigan en todas. Podría quedarme aquí a platicarles sobre eso. El otro día, ya rápido. El otro día, mi familia se fue y me dejaron todos solos y estaba lloviendo y yo tenía la música a todo volumen de que de película me senté en la ventana. Como la película de The Cat in the Hat, ¿ya sabes? Así, sí. ¿Qué hago? No sé, tantos sentimientos encontrados. Me podría quedar aquí a contarles todo. Pero no, amigos. Creo que ya me estoy alargando mucho este video. Los quiero un buen. Les mando un beso. Que tengan la semana excelente. Que les vayan a la escuela. Y yo los veo en el próximo video. Y hasta la vista, bebé.